todos hablando de humar y el protagonista se llama juan billar dos goles metía el unubense dos goles para el almería y a madrid a jugarnos el liderato de la categoría el almería marcó en la última jugada de penalti de la primera mitad y luego tuvo pegada tuvo llegada tuvo el error como siempre de encajar un gol pero muy fácil saber cómo ha quedado el almería con los contrarios de la liga en casa 3 1 3 1 3 1 3 a 1 se le gana las palmas y embutar que que sea lo que dios quiera porque jugamos para ser primeros de la segunda división el liderato no está tan lejos